hola amigos mi nombre es carlos y en este vídeo voy a hacer un armario que vamos a embutir entre dos paredes este armario lo voy a hacer de dos puertas correderas lo podía haber hecho con puertas abatibles pero lo voy a hacer con dos puertas correderas aquí tenemos una parte del plano de la vivienda precisamente lo que es la habitación de matrimonio y vemos que tenemos un hueco y aquí también tenemos mucho espacio pues va a ser donde vas a poner los armarios aquí vamos a poner un armario que va a ir entre dos paredes y aquí otro armario que éste vamos a ponerlo a la medida que queramos este armario lo explico en otro vídeo te irá con puertas abatibles y se hace de una manera ahora nos vamos a centrar en este armario de aquí termario de aquí que haber empotrado entre las dos paredes nos vamos a tener que ceñir a las medidas que tenga el hueco este es la habitación y esto va a tener una medida y donde luego acoplaremos nuestro armario aquí hay un detalle que lo explicaré a según vamos avanzando este sería el hueco donde vamos a poner nuestro armario la verdad es que cada maestro pues tiene su forma de hacerlo pero lo importante es tomar las medidas vamos a tomar la medida de altura la longitud y el fondo esta medida vamos a tomarlas en varios sitios en varios sitios porque las paredes normalmente suelen estar descuadradas ahora con el pladur vienen bastante rectos y no varían las medidas pero por si acaso vamos a medir en varios lugares y de esta medida al ser una cosa que tenemos que empotrar dentro vamos a coger la medida más pequeña es con la que nos vamos a quedar no pues como digo cada uno tiene su forma de hacerlo una forma de hacerlo sería pues poner un nudillo y luego forrar el armario pues como explico en otro vídeo en otro vídeo que se llama como forrar y vestir armarios la forma de hacer este nudillo pues la explico también rápidamente tendríamos que cortar las tablas a la medida y ya os digo que siempre la medida más pequeña sería poner y hacer nuestro recuadro nuestro nudillo o precerco como queramos llamarlo sería más que montarlo atornillando todo esto o clavándolo y luego tendríamos que poner la escuadra lo ponemos a escuadra y le clavamos una riostra para que no se nos mueva la escuadra haríamos lo mismo en el otro lado y pondríamos otra terriostra así hasta que se secara la cola que hemos echado para unir esas tablas luego cogeríamos el nudillo y lo colocaríamos en su sitio colocándolo bien a escuadra si hay que calzar porque está descuadrada la pared pues se calza pero el nudillo lo dejamos bien a escuadra que queda hueco por los lados no pasa nada eso luego la moldura lo va a tapar cuando ya esté fijo y bien sujeto pues será cuando quitemos las riostras y ahora ya tenemos pues como os digo como en el vídeo que explicó cómo forrar y vestir armarios pues lo haríamos de esa manera otra forma sería pues coger el hueco y meter primero los muebles metemos el mueble el otro mueble y pondríamos luego el nudillo pero vamos cada uno lo hace como quiere en este vídeo os voy a explicar otra forma de hacerlo pero ya os digo que cualquier forma es buena en este caso ahora el nudillo que de madera maciza de pino o abeto pues lo que tendríamos que hacer ahora es ponerle una embocadura donde pondríamos luego el frente y lo que es los laterales lo taparíamos con la moldura en un primer momento pues hice el tutorial con un hueco que era recto era un hueco recto y vi que era demasiado sencillo así que para hacerlo un poquito más complicado he puesto pues una columna y una viga porque una vez que vamos a una vivienda pues no sabemos la de cosas que tenemos que sortear hay obstáculos que que no nos podemos ni imaginar por eso voy a poner aquí una columna y una viga para que vayamos cogiendo un poquito de práctica y saber cómo hacer pues estos trabajos cómo poder evitar todas estas cosas bien pues para empezar lo primero siempre es coger las medidas es lo más complicado porque montar un armario lo hace cualquiera montar armarios es hacer un taladrito y poner un tornillito eso lo hace cualquiera lo complicado de todos los trabajos siempre es tirar de metro pues es lo que quiero aquí hacer más hincapié para que quede bien claro para coger las medidas lo mejor es que nos hagamos un croquis en un papel y luego apuntar todas las medidas vamos a coger todas las medidas que podamos las mayores posibles porque ya os digo que las paredes normalmente suelen estar descuadradas aquí vemos las medidas que he cogido yo como siempre las exagero un poquito para que quede bien claro los conceptos que os quiero comentar y vemos que de las medidas que cogemos vamos a ver los huecos interiores donde tenemos que meter cosas vamos a coger de las medidas la más pequeña porque si cogemos la más grande pues no nos va a entrar lógicamente y de los espacios exteriores lo que sobresale o vamos a coger la medida más grande porque ocurre lo mismo si cogemos la pequeña también no va a pegar y no va a entrar así que por ejemplo aquí tenemos que mide 142 arriba 143 en el medio 144 abajo pues cogemos la medida de 142 aquí la viga vemos que también varía la medida cogemos la medida más grande aquí la otra viga también vemos que varía la medida por la más grande siempre hacemos lo mismo en las medidas interiores vamos a coger la más pequeña y en los sobresalientes la más grande o luego vamos a ver también el lateral y ocurre lo mismo cogemos las mayores medidas posibles vemos que también cogemos de las medidas salientes la más grande la viga mide nueve de fondo por aquí diez de fondo por aquí pues cogemos la más grande y el costado igual como sobresale pues también vamos a coger la más grande nos vamos a ir al otro lado y hacemos lo mismo tomamos las medidas vemos que éste tiene diez por aquí nueve por aquí pues cogemos la medida diez esta pared pues la medida no va a dar igual porque vamos a coger la medida está de aquí el 61 para que quede recto y aquí nos da igual lo que quede como queda aquí nos va a dar igual así que vamos a coger la medida que nos obliga a la otra pared entonces de todas las medidas que hemos tomado vamos a quedar con las siguientes vamos a tener 250 de altura 25 esta viga 25 por aquí esta otra viga y de fondo 10 el fondo del armario va a ser 61 por aquí y tenemos unos 67 en total de pared a pared lo que ocurre es una cosa que aquí sí podemos rematar con la moldura pero aquí no aquí nos va a pegar justamente contra esta pared si no vamos a rematar así que vamos a separar el armario siete centímetros de aquí para poder poner luego la moldura sigue la medida que nos vamos a quedar van a ser 142 interior 18 de viga y vamos a hacer un mueble de 160 la medida total del frente va a ser 160 por 250 y haremos el siguiente armario para que nos encaje en el hueco y las medidas van a ser las siguientes las que nos tiene que coincidir con el hueco vemos aquí que nos coincide perfectamente vamos a tener 250 de altura 160 51 por aquí 25 de altura y 61 el armario lo vamos a hacer en dos partes como todos los armarios empotrados lo hacemos en dos partes una parte alta y una parte baja también vamos a ver que por la parte de atrás nos coincide también igual tenemos las medidas que hemos tomado del hueco y tenemos las medidas del mueble como lo vamos a hacer y también vemos que nos coincide perfectamente vemos que la viga tenía 25 por 10 tenemos que que son 250 de altura 51 a este lado si vamos analizando medida por medida vemos que son las mismas y como os digo lo vamos a hacer en dos partes la parte baja y la parte alta aquí es ahora donde nos vamos a comer un poquito la cabeza en sacar el despiece de las tablas necesarias para hacer este trabajo vemos que el tablero lo vamos a usar de 16 milímetros y las traseras la vamos a hacer de 10 milímetros como habéis visto en otros vídeos a lo mejor pues ya sabéis que el único problema es descontar los gruesos de las maderas también vamos a necesitar pues aparte de las tablas para hacer los dos módulos pues vamos a necesitar unas cajoneras el frente los listones para luego separar el mueble que puede poner la moldura y herrajes varios los herrajes varios estos ya sabemos que eso es bien implícito en que los necesitamos tornillería y demás las cajoneras vemos que son de dos fondos distintos son 42 de fondo porque aquí tenemos una viga y el otro 52 porque la otra cajonera se va a ir hasta el fondo también deciros que si las cajoneras se encargan lo más lógico es que te las traigan a medidas estándar vengan de 5 en 5 en vez de 42 será 40 en vez de 52 será 50 si las hacemos nosotros pues las haremos a la medida que queramos ya sabéis que tenéis un vídeo donde pone cómo se hacen las cajoneras el frente pues también se encarga se encarga tú le das la medida del hueco y ya te viene con las guías correderas y las puertas también lo podemos hacer nosotros por si no habéis visto otros vídeos os explico aquí rápidamente el tema de las medidas vamos a ser 1 90 por 50 1 90 va a ser la altura de la parte de abajo 50 va a ser esta tabla de aquí va a ser 50 porque como la trasera mide un centímetro o va a ser 50 más un centímetro 51 luego tenemos que la viga tiene 10 centímetros pues ya está 51 más los 10 son los 61 que queremos que tenga el mueble 1 90 por 9 1 90 ya he dicho que la altura 9 centímetros porque pues porque 9 centímetros va a ser la medida que queremos que tenga queremos que tenga 10 centímetros pues son 9 más 1 10 esto es es que esto todo igual es muy claro verlo aquí en el dibujo se ve perfectamente o yo lo sigo explicando pero se ve perfectamente 1 56 con 8 por 60 no 56 con 8 por 60 es porque 3 16 y 16 son 3 con 2 3 con 2 más 56 con 8 son 1 60 que es lo que queremos y 60 de fondo pues porque queremos que tenga 61 más el centímetro de la trasera pues ya está 61 60 más 1 61 1 56 con 8 por 52 porque no le damos 60 pues porque le vamos a poner puertas correderas y para que la puerta vaya corredera pues tiene que tener un hueco por eso las balas interiores vamos a hacer a menos fondo a 52 1 56 con 8 por 8 esta van a ser la parte de abajo el rodapié y la cornisa para rematar el mueble para que luego podamos poner la cornisa esto sería la parte de abajo esto está claro la parte de arriba pues ocurre lo mismo unos 60 sería una de 60 por 60 y una de 60 por 50 este lado y este lado lo que pasa que los asteriscos son porque hay que cortarle la viga hay que recortarle el cacho de la viga la viga hemos dicho que tenía 25 por 10 como el mueble hay que armarlo hay que poner una tabla aquí por eso el corte que le vamos a dar a esta tabla va a ser 26 con 6 por 10 porque tenemos 25 menos 16 milímetros que tenemos aquí son 26 con 6 así lo vamos a ir viendo todo luego tenemos 34 por 9 porque esta tabla de aquí si tenemos la viga y la vamos a recortar pero aquí en este lado este se ve luego mejor esto lo vamos a ver mejor estas dos medidas la vemos mejor 1 42 por 9 es esta de aquí esta se ve ahora mejor cuando nos pongamos a montarlo 73 con 6 por 6 con 8 esta esta tiene que ver con luego las cajoneras que también lo vamos a ver luego después 1 3 con 4 por 52 y 3 de 35 por 52 estas van a ser las baldas que vamos a poner aquí dentro luego 2 de 250 por 7 junto con estas dos de 1 60 por 7 esta van a ser para luego poner la moldura alrededor os comentaré os haré un comentario sobre este tema tenemos ahora las traseras traseras van a ser una de 1 90 por 18 esta de aquí sin más comentarios es la medida que necesitamos 1 82 por 37 y medio y 1 82 por 1 4 y medio si vemos suman 1 42 1 42 que es la medida total la hago en dos partes pues por una sencilla razón pues los tableros que nos venden no nos va a dar esta longitud lo normal es que los tableros son de 2 44 por 1 22 así que 1 42 no nos va a dar y la vamos a hacer a esta medida precisamente porque queremos que la unión se quede tapada con las baldas que vamos a poner y esta unión no se va a ver 1 60 por 52 y 1 42 por 35 pues va a ser la trasera de aquí esta la vamos a sacar de una sola pieza ahora también nos explico cómo va a ser el tema si el armario fuera recto pues la medida de la trasera sería 52 por 1 60 52 es porque 8 centímetros lo vamos a usar de la cornisa de 1 60 que la medida total que queremos lo que ocurre que en esta ocasión pues tenemos aquí una columna y una viga y es la que tenemos que salvar pues de esta misma tabla la vamos a cortar por aquí por esta línea con estas medidas y ya vamos a tener las dos piezas esta de aquí que no va a hacer falta para la parte de arriba y esta otra que no va a hacer falta para la parte de abajo cuando nos pongamos a montarlo lo vamos a ver mucho más claro bueno pues ahora nos vamos a nuestra tienda de bricolaje y compramos el material tenemos este material que nos hace falta y que nos corten las tablas a las medidas que nosotros le hemos dado y ya pues una vez en casa pues nos ponemos a montar vamos a empezar montando la parte de abajo a montar la parte de abajo empezaré poniendo a la base lo que es el zócalo y será de la forma de siempre primero haremos un taladro y después meteremos un tornillo así otro taladro un tornillo así lo que nosotros veamos necesario depende de la longitud o pondremos tres o cuatro tornillos después pondremos el costado el de 190 por 60 será igual atornillaremos al zócalo para que nos quede bien fijo y luego también al costado un taladro y un tornillo así continuamente una vez puesto ese lado nos vamos al otro lado y hacemos lo mismo un taladro un tornillo esto os comento que ahora mismo lo pongo aquí en vertical para ver la posición a la hora de montarlo sería horizontalmente o sobre el suelo o sobre un banco de trabajo como nosotros mejor nos apañemos después de esto vamos a poner la trasera esta ahora ya empezamos a ver por qué sacamos las medidas que sacamos esta trasera la ponemos aquí también la vamos a atornillar miramos aquí ya está luego al costado todo alrededor y luego la otra tira también la de 90 por 9 estábamos viendo que nos va encajando todo perfectamente las medidas que hemos sacado también la atornillamos aquí y luego por el otro lado la atornillaremos también a lo que es la trasera para que nos quede el armario perfecto una vez hecho ya el recuadro vamos a poner la base de arriba la base de arriba que como vemos en vez de ser del mismo fondo tiene menos fondo tiene menos fondo porque este hueco lo vamos a utilizar luego para que por ahí pueda correr las puertas que vamos a poner y haremos lo mismo atornillar dos tornillos tres lo que nosotros veamos depende del ancho que tenga pues le ponemos dos o tres tornillos ahora la trasera la trasera para ponerla lo primero que vamos a hacer es ponerlo a escuadra para ello lo que tenemos que hacer es medir las diagonales y que estas diagonales tengan la misma medida tanto en un lado como en el otro esto lo conseguimos pues empujando de una esquina empujando de la otra o tirando de una lo que nos pida si nos pide mayor medida pues tiraremos que nos pide menos medida pues empujaremos esto es muy sencillo de entender si nosotros tenemos un rectángulo en el cual todos los ángulos nos miden 90 grados si nosotros deformamos este rectángulo vamos a ver que estos grados varían este va a tener menos de 90 grados y este más de 90 grados por lo que estas medidas van a ser distintas también la hipotenusa de del triángulo que nos queda a cada lado esta va a ser mayor y esta menor por lo que entonces no va a tener 90 grados lo que tenemos que hacer es jugar con las esquinas empujando tirando para conseguir que nos queden las dos medidas iguales y por lo cual tendrán todas 90 grados ya que lo tenemos bien a escuadra pues ahora lo que tenemos que hacer es atornillar la trasera trasera vamos a atornillar pues al canto del inmueble tornillos aquí estoy poniendo demasiado al ser la trasera de un centímetro pues con menos tornillos también vale no es como si fuéramos a poner una de 4 milímetros que se abomba más después de esta trasera pondremos la otra y haremos lo mismo atornillada ya le digo no hace falta poner tanto tornillo le damos la vuelta ya tenemos nuestro mueble de abajo terminado ahora vamos a seguir con el mueble de arriba como siempre pues yo empiezo por el zócalo o la cornisa eso ya depende de cada uno yo tengo esta manía pero vamos después de la cornisa pondremos un costado lo atornillaremos la otra base también a menos fondo que coincida con el fondo del mueble de abajo y después el otro costado también lo atornillamos y así continuamente todo igual ahora vamos a ver esta parte de aquí aquí tenemos la trasera que antes habíamos cortado con un corte especial y es la que vamos a atornillar la ponemos en su sitio y la atornillamos también es igual no hace falta poner tantos tornillos cada uno los que crea necesario y ahora ya vamos a empezar a ver estas tablas que no sabíamos para qué era pues mira ya nos empieza a hacer una forma el mueble vamos a hacer un cajoncito dentro del otro cajón y lo mismo la atornillamos y la trasera después pondremos el mueble a cuadra como siempre como hemos hecho con el de abajo pues igual el mueble tendríamos que haberlo puesto a cuadra y atornillamos la otra trasera de la misma forma los tornillos que creamos necesario y de esta forma ahora vamos a atornillarlo por la parte de dentro para que quede a ese cajoncito también atornillado ya tenemos nuestro mueble terminado con la forma necesaria para salvar la viga y la columna por la parte de atrás y por dentro que nos va a quedar perfectamente armado como ya tenemos los dos módulos montados pues ahora vamos a preparar el hueco para colocarlos en su sitio vamos a poner los listones que os comenté para luego tener un espacio donde poner la moldura y rematar el mueble y esto lo vamos a atornillar directamente a la pared pondremos un taco y haremos un taladro lógicamente luego meteremos el módulo bajo a su sitio y este también lo atornillaremos pues a los listones que hemos puesto y también al otro lado ahora vamos a poner las cajoneras las cajoneras vamos a poner la de menos fondo al lado izquierdo donde tenemos la viga y la otra con más fondo al lado derecho la vamos a poner pegadas a los costados y vamos a dejar un hueco en el medio este hueco lo vamos a rematar con esa pieza que os comenté anteriormente esta pieza la ponemos y no ponemos los dos cajones juntos porque al ser puertas correderas siempre va a montar una sobre la otra para que no quede nunca un espacio abierto y entonces necesitamos el espacio este para que el cajón abra perfectamente y no choque contra la puerta esto lo hacemos de la siguiente forma lo atornillamos las cajoneras a los costados y luego esta tabla la atornillamos también desde el costado de la cajonera para tapar estos huecos que nos quedan vamos a poner una balda esta balda la ponemos a la medida exacta que nos quede perfectamente tapando todos los huecos y la atornillamos desde el interior de la cajonera para continuar pondremos lo que son las baldas que vamos a poner aquí esto es un armario que cada uno lo hace como quiere yo os pongo este ejemplo lo importante de este armario es saber cómo ponerlo en el hueco y cómo salvar estas vidas esto lo del interior ya cada uno lo viste como a él le guste pero nosotros vamos a poner estas baldas para el ejemplo pues esta balda la atornillaríamos desde dentro del mueble también desde arriba y abajo y después podríamos ya las baldas estas baldas las pondríamos con metopas de cada uno la que use a continuación ponemos la barra para colgar la ropa pero ya os comento que esto cada uno viste el armario por dentro como quiere lo que se lleva ahora también mucho es en vez de tanta cajonera es poner pantaloneros a mí los pantaloneros no me gustan los pantaloneros yo los cuelgo normalmente en la misma percha donde cuelgo la chaqueta pues cuelgo el pantalón también para eso viene la percha con una barra horizontal pero bueno ya al gusto de cada uno ahora que tenemos esto hecho pues ya ponemos otra vez los cajones que habíamos sacado anteriormente para poder atornillar y ahora vamos a poner la parte de arriba también la tenemos hecha y la acoplamos en su sitio igual la atornillaríamos también a los listones y aquí a la pared este mueble no se va a caer nunca este mueble como tiene la misma altura que el techo es imposible que se vuelque para arriba porque ya está pegada contra arriba y es imposible que caiga también la atornillaremos para hacerlo todo un bloque y que nos quede el mueble terminado tenemos el mueble terminado ya acoplado en su sitio esto sería ya el armario nuestro armario perfectamente metido en su sitio ahora porque nos queda rematarlo ya con las puertas y con las molduras como os dije las puertas yo las encargo yo les di la medida del hueco y ya me vienen las puertas preparadas a la medida exacta pues lo que tendría que hacer sería atornillar las guías correderas abajo y atornillarlas arriba estas guías pues es que hay mucho tipo hay mucho tipo de correderas y cada uno pone la que quiera pero vamos es igual hay que poner la guía arriba y la guía abajo una respuesta la guía pues vamos a meter la puerta metemos primero la puerta interior después meteremos la puerta que va exterior y ya está nuestro mueble terminado con las puertas para rematarlo como buenos profesionales pues vamos a poner unas molduras hay mucho tipo de molduras hay rizadas que hacen una forma las hay rectas con un pequeño redondel hay de varios tipos la más sencilla sería pues poner la recta la recta se pone una sobre otra y ya estaría puesta la moldura si pusiéramos una rizada pues tendríamos que hacer un corte inglete esto a lo mejor nos causa un poquito más de trastorno pero bueno sería lo mismo se corta inglete y ya está yo tengo un pequeño truco que sería el mismo tablero pondría un lado de 16 y otro lado de 10 y quedaría de esta forma quedaría bastante bonito porque quedaría una metida sobre la otra y queda bastante bien vemos que la terminación de esta forma pues es bastante curiosa y muy bonita la forma de actuar sería cortar las molduras a la medida y colocarla ya en su sitio estas molduras pues las pegaríamos con cualquier sellante o las clavaríamos con unos clavitos bastante finos para que no se vea la cabeza si acaso se ve la cabeza o después lo taparíamos porque es el frente que lo que tiene que quedar perfecto y así ya tenemos nuestro armario terminado y acoplado perfectamente en el hueco que teníamos ya sé que ha sido un vídeo un poco largo pero espero que os haya gustado y os haya aclarado bastantes dudas y como siempre si tenéis cualquier problema no tenéis que hacer más que comunicármelo nos vemos en el siguiente trabajo muchas gracias y hasta la próxima